Sabiduría, 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 sabidur Recuérdame, restaurante, Señor, con tu poder Recuérdame y lágrame, recuérdame, restaurante, Señor, me quiero conocer Recuérdame y lágrame, recuérdame, restaurante, Señor, con tu poder Recuérdame, 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 restaurante, Señor, me quiero conocer Recuérdame, 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 Señor, con tu poder Recuérdame, 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 rec Él es como varón y guerrero. Y yo me voy a llamar a pasar al pastor. Y él ha platicado contigo. Él se ha regalado todos los días del pastor. Y nos dijo, platica delicio, yo quiero ser los días del pastor. ¿Cierto? ¿Cierto? Si yo tengo bien, me llamo bien. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. Viene la mami, mami. Hermano, hermana, por favor. Ok, viene ella, por favor. Ok, dígale. ¡Gracias! Ya. Ya. A ver, no, 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 no es la suerte. Le vengan a hacer, déjame la casa. Le necesitas. Gracias. 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 La canción Recorda la canción Cuatro agradecer Cuatro agradecer Mi corazón En toda la canción Cuatro agradecer 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 ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tu voz! ¡Súbrele! En el corazón En toda la canción ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Una vez más! En el corazón En toda la canción ¡Lo agradezco! ¡Gracias!